Montilla ha clausurado el calendario de actividades deportivas y recreativas en torno a la Semana Europea de la Movilidad. El pasado viernes y coincidiendo con la celebración del Día Europeo sin Coche, se procedió al corte de tráfico en la principal calle de acceso al centro de la ciudad, la calle Puertas de Aguilar, con el fin de que los niños tomaran literalmente esta vía y participar en la llamada Gincana de la Movilidad. Y así lo hicieron. Más de una treintena de niños participaron en una serie de talleres, juegos y otras actividades encaminadas a concienciar del uso racional del vehículo privado. Celebramos el Día Europeo sin Coche y para celebrarlo se ha diseñado una Gincana de Movilidad que como bien podéis ver se ha ubicado en Puertas de Aguilar y en la zona de corredera. Esta Gincana es una Gincana de Movilidad que va destinada sobre todo a los niños, a los más jóvenes de nuestros ciudadanos con el objetivo pues de que puedan disfrutar y de que puedan salir a jugar a las calles sin apenas tráfico. Bajo el lema compartir te lleva más lejos los niños participaron en esta campaña de la movilidad sostenible. Ocuparon la calzada destinada habitualmente a los vehículos para jugar y divertirse en torno a una serie de pruebas deportivas como carrera de sacos o de cintas. La idea al fin y al cabo es concienciar a los más pequeños de otras formas de movilidad más sostenible y respetuosas con el medio ambiente. Sí, carrera de sacos, carrera aquí están haciendo las carreras con comba, también transportan vasos de agua, se le está preguntando por transporte sostenible y tendrán que ir recogiendo pistas por las calles que están guardadas las distintas tarjetas y que ellos vayan buscando qué medios son los más sostenibles. Se le ha ido para ello explicando en los colegios. Durante esta semana además los niños de quinto de primaria de los colegios montillanos han recibido talleres prácticos sobre este mismo asunto, la movilidad sostenible y el uso del vehículo privado impartido por monitores del área municipal de medio ambiente. Como broche de oro a la semana europea de la movilidad, el domingo 24 de septiembre casi 300 personas participaron en una ruta en bicicleta, una iniciativa deportiva y social que contó con el respaldo de la peña cicloturista de Montilla. La bicicletada partió a las diez y media de la mañana desde la plaza Puerta de Montilla y los ciclistas tuvieron que completar un recorrido de 13 kilómetros por el ruta. Los participantes disfrutaron de una jornada de convivencia en este nuevo espacio verde del polígono de Jarata. Aquí se organizaron circuitos de destreza, se llevaron a cabo animaciones infantiles e incluso una demostración de masajes relajantes.